Y efectivamente hay una percepción aquí en Estados Unidos de que el Black Friday ha perdido significado, que no se van a conseguir cuentos, que es mucho más difícil conseguir cualquier producto. Y efectivamente el presidente Biden ha ordenado una inversión masiva en la mejora de puertos y otros elementos críticos de la infraestructura de Estados Unidos para ver si se recupera un poco la fluidez en el flujo de mercancía. Pero recordemos que el problema estructural, lo que está por debajo de todo esto, es que no solo es la pandemia, es un hecho de que los Estados Unidos están importando de China cuatro veces más de lo que ellos exportan a China. Es decir, hay un flujo de barcos con contenedores desde Asia hacia los Estados Unidos que vuelven vacíos y entonces es muy difícil equilibrar el flujo de contenedores entre Asia y Estados Unidos. De hecho, no se sabe realmente cómo solucionar este problema y los mejores cerebros de la ingeniería están tratando de darle una vuelta para que logremos, los que vivimos en los Estados Unidos, volver a tener las mercancías a descuento que tuvimos en años anteriores. Eso pasa también, Federico, por la crisis, como usted lo decía, que estamos viendo en la cadena de suministros a nivel mundial y sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué se generó esta crisis en la cadena de suministros? Por la alta demanda de los consumidores después de la pandemia. ¿Qué otros factores están detrás de esto? La demanda durante la pandemia es controversial, nunca se detuvo, porque los Estados Unidos le pusieron dinero en el bolsillo al consumidor. Aunque estuvieran en su casa durante toda la pandemia y entonces la gente compró por Internet muchísimas cosas que mantuvieron la economía moviéndose. Entonces, ¿qué pasa? Ya había una gran demanda durante la pandemia y ahora ya está la economía recuperándose. La cantidad de solicitudes de desempleo ha bajado a un nivel histórico porque la gente ya está trabajando. Entonces, ahora hay una sobredemanda. Lo que quiero que se entienda es que Estados Unidos jamás permitió que sus ciudadanos estuvieran en situación de pobreza o de carencia o de penuria durante la pandemia, aunque no tuviesen trabajo. Y les puso dinero en el bolsillo. Directamente a cada americano que tuviera necesidad, el gobierno federal le mandaba con jefe. Por eso es que mucha gente del Partido Republicano dice que ahora es difícil conseguir trabajadores, etcétera, y lo atribuían a la largueza del gobierno federal que mantuvo el consumo moviéndose durante la pandemia. Yo creo que viene un cambio profundo dentro de la estructura económica norteamericana y una parte de la manufactura se va a mover otra vez a los Estados Unidos. Y le voy a decir por qué. Samsung, que es el gran fabricante de teléfonos y otros tipos de televisores, cosas de ese tipo, está anunciando una inversión de 17 mil millones de dólares en Texas para fabricar electrónicos. Es decir, que de alguna forma, Samsung ya anticipa que viene un reacomodo de la manufactura desde el Asia hacia los Estados Unidos. Ahora también, Federico, le quiero preguntar cómo estamos consumiendo en nuestras sociedades. ¿Es realmente un consumo sostenible? Le hablo de cara también a lo que fue la COP26 en Glasgow, donde Estados Unidos tomó un gran protagonismo. Pero le quiero preguntar entonces, ¿cómo estamos consumiendo? ¿Es realmente sostenible con el medio ambiente? ¿Cómo va a cambiar el consumo de aquí a varios años para poder salvar el planeta, que también es algo que nos concierne a todos? Bueno, eso es una gran... Hay un gran movimiento en el mundo que sostiene que el consumo es insostenible, que la naturaleza se está salvando sus recursos. Estamos consumiendo el planeta directamente, ya estamos en la... Pero la historia de la economía... Esa teoría es muy vieja, malthusiana, y la economía ha probado que es falsa y efectivamente cada generación reinventa sus resortes económicos, su forma de producir y expande el horizonte de la producción, el horizonte del consumo. Y el planeta seguramente, bueno, aunque hay elementos que indican que pudiéramos estar llegando a una pequeña crisis, yo confío en que la tecnología nos va a sacar de este atolladero para ponernos en el próximo atolladero. Es decir, que nosotros, los seres humanos, vamos a cambiar la forma de producirla hasta la más eficiente. Por ejemplo, estamos cambiando a coches eléctricos. En Estados Unidos ya se viene una gigantesca inversión en cargadores eléctricos para los puestos eléctricos que permitirá que en 10, 15 años, el 80% del parque automotor no use combustible fósil. Eso es un cambio fundamental que va a limpiar el aire de las ciudades como Nueva York, Los Ángeles, las grandes metrópoles. Súbitamente, en un periodo muy pequeño, vamos a tener el caso de ciudades gigantescas con un aire cristalino. Eso no se sabía que era posible hace 10 años. Entonces, yo invito a la gente a tener optimismo que no vayan en ninguna catástrofe global. Vamos a mejorar el planeta, vamos a vivir mejor, más limpio, con más ecología, y sin embargo, el consumo se va a seguir manteniendo. Nos quedamos entonces con ese optimismo, Federico. Gracias por hablar un poco de lo que es este Black Friday en Estados Unidos y también en el resto del mundo, porque también recordemos que muchos países lo celebran. Gracias, Federico, por su tiempo. Un feliz resto de día.